Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre ciencia y política y por qué seguimos separándolas y por qué en muchas ocasiones pareciera que no van de la mano y que la respuesta y las acciones a tomar son totalmente diferentes. Voy a comenzar un poquito hablando de cómo se hacen las políticas públicas, un marco de cómo deberían hacerse. Idealmente también voy a tocar un poquito de las áreas de oportunidad que tiene Latinoamérica en cuestión de bioeconomía y finalmente hablar un poquito de la situación del coronavirus y de la pandemia que estamos viviendo y cómo esta ha demostrado que hay muchas lagunas en la forma en la que se hace política, en la que se hace diplomacia, en la que se abordan estos problemas o emergencias. Entonces, primero que nada, me gustaría compartirles el por qué a mí me interesó este tema. Yo estudio ingeniería en biotecnología y esto es mi último semestre y en 2016 tuve una experiencia que cambió totalmente mi perspectiva profesional y pues sí, como que le dio más un camino diferente a qué me quería yo dedicar dentro de mi área. Entonces, en 2016 tuve la oportunidad de ser delegado juvenil en la Convención de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad. En esta convención pues se regula cuestiones de biodiversidad en tanto a su conservación, en tanto a las biotecnologías que se pueden aplicar y al uso de sus beneficios, que sea justo, que sea equitativo y se regula todo eso. Entonces, hubo un día en que yo llegué un poco tarde a la convención y lo primero que veo cuando entro al lobby es pues al Capitán Garfio, a Campanita y a la tripulación y estaban repartiendo premios de biopiratería. Y por biopiratería ellos decían que era la entrega, digo, era la entrega de estos premios a los países que apoyaban el libre acceso a secuencias digitales. Es decir, que se estaba discutiendo en la convención si las secuencias digitales, que así le llaman, pero son las secuencias de nucleótidos, las secuencias genéticas, debían ser o no sujetos de uno de los protocolos de la convención, que es el protocolo de Nagoya, a estos acuerdos de beneficio mutuo. Y los países como, por ejemplo, creo que Canadá ganó el primer lugar, que están de acuerdo en que el acceso fuera libre, pues recibieron uno de estos premios. Y para mí fue muy, muy, pues fue como un choque ver esta realidad en la que estaba en una convención de las Naciones Unidas donde nunca me iba a imaginar que se me iba a presentar esta situación en la que había, estaba la evidencia, estaba el conocimiento y no se estaba tomando en cuenta al potencial que tenía para realizar, pues, la regulación, ¿no? De la biotecnología y había muchas, pues, mucha tecnología que se estaba viendo bloqueada por falta de información, por muchas ideologías que estaban ahí representadas. Y también vi como un problema que es el de la comunicación científica. Había muy buenas habilidades de comunicación por parte de estos tipos de grupos, porque podían llevar su mensaje al público que ellos querían, pero por parte de los científicos o de los expertos no era así, porque se perdía el mensaje, tal vez podía ser muy técnico para muchas personas o tal vez, pues, simplemente no estaba funcionando esta estrategia. Entonces, como aprendizaje de esta convención, rescaté cuatro principalmente, y que es la importancia de la comunicación científica. Y por comunicación científica es que los científicos nos adecuemos al público al que le queremos dar esta información. Ya sea comunicación científica a diplomáticos, comunicación científica a políticos, comunicación científica a periodistas, que juegan un papel muy importante de cómo percibe el público en general a la ciencia y comunicación científica al público en general, precisamente. De hecho, en el GAP Summit que llevamos a cabo el año pasado, tuvimos la oportunidad de que Magdalena Schipper, que es la editora en jefe de Nature, fuera ponente, y ella habló precisamente de la comunicación científica y ella decía, es que los científicos nos equivocamos con los transgénicos. No se explicó bien qué eran, no se creó ese conocimiento alrededor del tema, y pues están satanizados, ¿no? Entonces, en vez de verse como una regulación, caso a caso, evaluarse ventajas, desventajas, económicas, sociales y de la tecnología, entonces hay una satanización e ideologías muy arraigadas en torno a solo la tecnología y hay una falta de comprensión como tal de ella. Entonces, son como experiencias que tenemos que tomar en cuenta y, pues, precisamente evitarlas, ¿no? Dejar, evitar que la ciencia se vea como algo ajeno al público en general o a la persona promedio, porque no lo es. Luego, la segunda fue que más jóvenes participen en la regulación y en la toma de decisiones. Porque, precisamente, por ejemplo, en este evento había pocos, muy pocos grupos involucrados. Y, pues, yo considero que se están tomando decisiones muy importantes, que nuestra generación, nuestras generaciones son las que van a tener que vivir con esas decisiones y con esas regulaciones. Entonces, tenemos, en parte, una responsabilidad, si no tenemos la voz ya, de por lo menos exigir nuestro lugar en la mesa. Y, afortunadamente, últimamente se le ha dado mucho énfasis a eso, a que los jóvenes participen más en la toma de decisiones. Y, pues, es una oportunidad excelente y cada quien puede tomar como, pues, la oportunidad, las oportunidades que ya se están presentando y exigir nuevas. Luego, también, que haya más científicos multidisciplinarios. Es decir, científicos que asesoren a diplomáticos, que asesoren a políticos, a los mismos periodistas, a cualquiera. Que más científicos también sean los políticos y sean los diplomáticos. Y, pues, por último, y muy relacionado a todos los demás, más ciencia en la política y en la diplomacia. Y es un poco más de lo que voy a hablar en este, pues, en esta plática. Es de las políticas públicas basadas en evidencias, precisamente. Y primero, pues, voy a hablar de cómo se diseñan actualmente las políticas públicas. En general, bueno, quiero comenzar con esta frase que dice que la buena noticia es que la evidencia puede ser importante y puede importar, pero la mala noticia es que la oferta no es. O sea, la importancia es, la evidencia es muy importante, pero usualmente no se toma en cuenta la medida que debería ser. O tenemos que revisar también la calidad de la evidencia que sí se está tomando en cuenta. Entonces, ¿qué factores generalmente influyen en todos los países? Entonces, pues, la experiencia, es decir, que si la experiencia de qué ha sucedido ya, similar a lo que se está intentando regular, el expertise o el conocimiento de quien está a cargo de formular y diseñar estas políticas públicas y el juicio de quien las está haciendo. Es decir, pues, todo como el combo de diferentes tipos de conocimientos que influyen. Luego, los recursos, costo o beneficio de implementar esa política pública. Por ejemplo, aquí un ejemplo que a mí se me ocurre de eso, fue hace dos semanas yo tuve la oportunidad de estar en una plática parecida a esta con un doctor, el nanobiotecnólogo, que era el director del Molecular Nanosystems Lab, en el que estuve en Harvard Medical School, y una senadora de México. Y entonces, ella hablaba de cómo cuando estaba la fase 1 del coronavirus, como se empezaba a escuchar todo el problema que venía de la pandemia, no se evaluó. Primero, yo creo que en el mundo se cometió, pues, el error de tal vez subestimar este virus o de, sí, como tener como un bias hacia la influencia, que todo el mundo lo comparaba con la influencia y decía, es una gripe, pues, ya nos dimos cuenta que no es una gripe. Entonces, con esta narrativa, con esta noción, ella comenta que los legisladores se toparon con un, ponderar un costo-beneficio de, pero es que, ¿por qué vamos a poner una agenda en este momento cuando hay más gente que, pues, en el país, la obesidad, los problemas cardiovasculares, la diabetes y todo eso, por ejemplo, en México, son problemas muy grandes. Entonces, como que ahorita no es una agenda que importe mucho. Entonces, era esa falta de comprensión o de estar como inmersos en el tema y el costo-beneficio que, al final, pues, por la información que faltaba y en el mundo en general y que se subestimaba también, no se hizo a tiempo. Creo que México tuvo más tiempo que los demás. Tampoco es justificable, pero fue algo como que pasó y es un buen ejemplo de este punto. Luego, también los valores o ideologías políticas que tengan, pues, los legisladores en turno influyen mucho. Las tradiciones que, a veces, no pueden justificar a las políticas públicas, pero, y ni siquiera, tal vez, sean tan lógicos, pero pasa que las tradiciones moldean cómo se hacen las políticas públicas. Que también hay líderes de opinión o también consultores y presión social. Esto de la presión social, también este año, en el 2020 en México, lo ha definido mucho y yo creo que en varios países de Latinoamérica también que ha sido el movimiento feminista. Se empezó a dar una mayor representación a las exigencias y a las situaciones que estamos viviendo las mujeres y fue a partir de ahí que se comenzaron a establecer y estudiar protocolos de género. Entonces, todos estos movimientos sociales, incluye a la prensa, incluye a las, sí, a todo el medio, también tienen una influencia en el diseño de las políticas públicas y otros factores externos y contingencias. Por ejemplo, factores externos, puede ser que en México fue las discusiones sobre la producción de petróleo que tuvieron Arabia Saudita y Rusia y cómo eso afectó a tal punto que se reunieron los países productores de petróleo e invitaron su lucrado. Y fue un factor externo, pero ahora lo está llevando a tomar decisiones, ¿no? Buenas, malas, lo que sea, o como hayan salido las negociaciones, pero eso fue un factor externo que lo orilló a... Y contingencias, pues, precisamente lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Del coronavirus que ha orillado a los países a tomar decisiones, que también, más adelante, tal vez podamos hablar más de eso, pero fue algo totalmente inesperado. Entonces, de este lado derecho, donde está el diagrama de BEM, podremos dividir más bien de manera general en lo que se pueden, pues, dividir estos factores, ¿no? De manera más general. Y, bueno, las políticas públicas, ¿cómo se hacen evidencia precisamente cómo se elaboran? Esto lo tomé de un... como de la infraestructura, más o menos, que tiene el Reino Unido, que yo creo que es un país que ha tenido bastante establecido, que hace política pública basada en evidencia, y que, de hecho, lo ha implementado en esta misma crisis. Al principio, el Reino Unido se debatía de, pues, si mejor dejamos que la inmunidad colectiva se haga cargo de la epidemia, de la pandemia, o se hacen las cuarentenas. Entonces, el Imperial College London lo que hizo fue hacer un estudio de, precisamente, costo-beneficio de cada una de estas... de cómo manejar estas... la epidemia. Y la... Y al final, pues, se demostró que a largo plazo y a corto plazo y a medio plazo era mejor poner una cuarentena que dejar que la inmunidad colectiva se hiciera cargo. Entonces, y fue lo que se hizo. Luego, las políticas públicas basadas en evidencia no es un concepto nuevo, se le ha dado importancia últimamente, pero Aristóteles, desde antes, ya había propuesto que las reglas y las normas se tienen que elaborar con nociones de diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Y, entonces, el ideal sería que se elaboraran con experiencia como tal de qué ha sucedido ya que ha funcionado, que no ha funcionado, del expertise, es decir, el conocimiento técnico como tal, el know-how del juicio, un juicio que sea objetivo y de expertos en el tema, y de evidencia externa que venga de un proceso de investigación sistemático. También las ciencias sociales en conjunto con las ciencias naturales son importantes porque las ciencias sociales te ayudan a estudiar la eficiencia de las políticas implementadas. No basta solo con establecer y diseñar políticas públicas basadas en la evidencia científica, por ejemplo, sino también necesitas estudiar la eficiencia de la política que vas a implementar en sí, si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, idealmente, se tiene como la figura 1, ejemplifica una dinámica de integración de un sistema de diseño de políticas públicas avanzadas en evidencia que debe transicionar conforme avanza el tiempo de una política basada en opiniones a una política basada en evidencias. ¿Por qué es importante hacer las políticas así? Porque ayuda a entender el contexto y cómo cambia este contexto. Entonces, así te ayuda a reaccionar ante las situaciones. También te ayuda a evaluar los posibles efectos de los cambios de política para poder elegir entre distintas opciones y evaluar sus impactos. También te ayuda a demostrar los vínculos entre la dirección estratégica y los resultados previstos, los objetivos de la política como tal. Es decir, no perder de vista el objetivo que tengo y si las acciones que estoy implementando me van a ayudar a obtener ese objetivo o no. Y determinar lo que necesitamos para cumplir con los objetivos estratégicos y las metas inmediatas. Y estamos hablando mucho de evidencia, pero ¿qué hace una buena evidencia? Pues exactamente que la evidencia sea de calidad, que sea lo más exacta posible, que sea objetiva sobre todo. La credibilidad que podría ser definida o moldeada dependiendo de cómo se produce esta evidencia y de quién la produce, ¿no? Obviamente se busca evidencia producida por parte de universidades, organizaciones no gubernamentales, think tanks, etcétera, que sea relevante a lo que se quiere lograr, al objetivo y volvemos al punto 3, no perder de vista el objetivo con lo que quiere implementar y que sea factible, claro, implementarla. Entonces, aquí podemos ver el ciclo del diseño e implementación de políticas públicas que comienza precisamente con definir el problema o la agenda, evaluar alternativas y formular una política inicial, luego elegir la mejor opción posible, diseñar la política pública, implementar y monitorearla y por último evaluarla. Pero, esto es todo un ciclo y podemos entender que la evidencia encaja perfectamente en cualquier punto del ciclo. Puedes usar la evidencia para definir el problema, para evaluar otras alternativas, para elegir la mejor opción entre esas alternativas, también evidencia para diseñar la política pública, para implementarla y para evaluarla. Entonces, la idea es que esta evidencia se utilice para optimizar y para mejorar cada uno de estos pasos en la implementación de políticas públicas. Y ahora, en el contexto de países en vías de desarrollo. En general, los países en vías de desarrollo y economías emergentes, pues tendemos a tener una estructura menos establecida de políticas públicas basadas en evidencia, no hay una estructura tan establecida para crearlas como tal, como la que vimos del Reino Unido, por ejemplo. Si bien yo considero que la crisis, la pandemia del coronavirus también ha evidenciado mucho que ningún país está preparado para esto, unos han tomado decisiones más rápido que otros, unos han aprendido errores de otros más rápido. Yo creo que todo, todo el mundo tiene que mejorar en general. Pero para los países en vías de desarrollo, hay otros retos adicionales. Por ejemplo, los ambientes económicos, sociales y políticos tienden a ser más complicados, hay capacidad más limitada para generar esa evidencia y recursos más escasos. Y es porque, pues en general, son los países nuevos, técnicamente. pero también se puede utilizar eso como ventaja para no cometer errores que otros países ya cometieron en su historia. Entonces, un mejor manejo de este sistema de políticas públicas basado en evidencias ayudaría a reducir niveles de pobreza y a mejorar el desempeño económico de los países enormemente. Y como sabemos, pues tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que se establecieron en la Agenda 2030 y, bueno, comienzan por eliminar la pobreza en todas sus formas, combatir el hambre, mejorar la educación, etcétera. Y fueron, estos objetivos fueron precisamente establecidos con base en evidencia, que ahorita voy a explicar esa parte, pero también quería mostrarles como otra forma de ver los objetivos de desarrollo sostenible y esto lo propusieron en el Stockholm Resilience Center en la Universidad de Estocolmo y aquí podemos ver cómo las soluciones se tienen que ver desde tres factores importantes que son precisamente los factores de la sustentabilidad desde la biosfera, el factor social, cómo va a afectar a la sociedad cada decisión que tomamos y el factor económico porque precisamente si tomamos decisiones que no tomen en cuenta a la biosfera como tal van a afectar a la sociedad y económicamente no se va a avanzar, que es mucho de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando. No sé, por ejemplo, inundaciones en Pakistán que se talaron los árboles que estaban a cierta altura y luego esto ocasionó inundaciones y fue pérdidas humanas, pérdidas económicas porque se destruyeron edificios, etcétera. Pues también Australia, ¿no? Mucho tiempo se negó evidencia del cambio climático y muchos funcionarios de hecho decían que el cambio climático no existía o que uno hasta después de los incendios tan grandes que tuvieron en este último periodo dijo que el cambio climático era bueno. Entonces, es una negación muy grande a evidencia que afecta a la biosfera y que directamente pues afecta a la sociedad, afecta al medio ambiente, no solo los afecta a ellos y por último pues afecta también a la economía y también algo muy importante de aquí es verlo con que la ciencia y la tecnología pueden aportar a solucionar todos estos objetivos de desarrollo sostenible y está involucrada en todo el nivel. Y los diplomáticos y los políticos también deben ver que cuando se establezcan estas políticas públicas para solucionar estos problemas pues que la ciencia y la tecnología puede aportar. Entonces, es muy importante que exista colaboración entre científicos, diplomáticos y cualquier otra parte interesada para solucionar esto. Y respecto a que fueron establecidos con evidencia, pues cuando se abrió como la convocatoria a que las personas dijeran a los países que dijeran qué objetivos les parecía que eran los más importantes para los siguientes 15 años que fue como en el 2014 o en el 2015 en el 2015 comenzaron los ODS pues se propusieron muchos. Entonces, se hizo una evaluación para ver cuáles eran los más importantes, cuáles integraban de una manera más completa los problemas que estaban enfrentando la humanidad y con base en evidencia se establecieron. Había algunos que eran más obvios como por ejemplo tenemos que eliminar el hambre en el mundo, tenemos que mejorar la salud y quitar la pobreza pero había otros que se tuvieron que evaluar más. Como tiene que ser un objetivo de desarrollo sostenible el tener una mejor calidad y acceso al agua. Pero aquí puse algunos ejemplos de esa evidencia que se evaluó. Por ejemplo, se estableció que el 25% de los alimentos se desperdician en algún punto entre su producción y la cocina. Entonces, que si se reducía el 50% este desperdicio podría alimentar posteriormente a 100 millones de personas. lo cual ya de por sí es ganancia porque se espera que para el 2050 haya el doble de demanda en alimentos y también se espera que haya 9 billones de personas. Entonces, eso ya es un problema cómo vamos a alimentar gente, pero si ya sabes que reduciendo el 50% de los desperdicios ganas a alimentar 100 millones, luego, también se estimó que si se reducía este 50% de desperdicio en alimentos podías ganar como en bien social o retribución 3 billones de dólares y son 13 dólares por cada dólar que inviertes. Luego, también se vio que tres cuartas partes de este desperdicio se da en la etapa agrícola. Entonces, ¿qué soluciones hay? Pues invertir a la infraestructura de la agricultura, apoyar al acceso al conocimiento de los granjeros de escala pequeña, apoyarlos con tecnología y luego había otras soluciones, hay otras soluciones que son mucho más sencillas, tan sencillas como pavimentar caminos o como proporcionarles mejor acceso a la electricidad, ¿no? Entonces, eso ayudó a establecer, por ejemplo, el de cero hambre que a la vez está relacionado con los demás. También se hicieron estudios en el que se vio que si disminuyes el ausentismo de preescolar en el África Subsahariana al 50%, después puedes obtener por cada dólar que inviertas en disminuir ese ausentismo de preescolar, puedes obtener 33 dólares de bien social. También, en cuestiones de biodiversidad, si disminuyes el 50%, la reducción de los arrecifes de coral en el mundo, ganas 3 mil millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque si conservas los arrecifes de coral pues son hogar de muchas especies de peces, entonces beneficias a la pesca y luego también beneficias del turismo, que es otro ingreso. También, si disminuyes la pérdida futura de bosques por cada dólar que inviertas, vas a ganar de 5 a 15 dólares. Entonces, se tomó en cuenta toda esta evidencia para precisamente establecer los ODS. Y partiendo de eso, en Latinoamérica, la bioeconomía es un, la bioeconomía y la innovación son áreas de oportunidad para cumplir con los ODS. Entonces, ¿qué es la bioeconomía? Es cualquier actividad económica que sea impulsada por investigación e innovación en ciencias biológicas. O sea, una economía que esté basada en producción de bienes y servicios y que se derive del uso directo y la transformación sostenible de los recursos biológicos y de esto en diferentes sectores económicos y para cubrir diferentes necesidades. Podríamos verla como producción de bioenergía que sería electricidad, calor y biocombustibles y bioproductos, ya sea productos químicos, bioplásticos, biomateriales, etcétera, a partir de recursos biológicos. Entonces, en general, pues partimos de un insumo biológico y este se transforma ya sea a partir de procesos químicos, procesos termoquímicos y físicos y se obtiene un producto. Y aquí podemos ver cómo la interrelación de, por ejemplo, los recursos biológicos, los procesos, procesos químicos, físicos y diferentes ciencias y tecnologías, como toda su interrelación puede dar pie al desarrollo de diferentes innovaciones, alimentos más sustentables, alimentos fortificados y funcionales que ayuden a combatir el objetivo, a abonar al objetivo de desarrollo sostenible número dos en Latinoamérica, que se produzca bioenergía, biomateriales, bioinsumos, agrícolas o bioquímicos, biofármacos, biocosméticos. Es decir, que se construya toda una industria con la interrelación de recursos biológicos y tecnología. Entonces, ¿cómo está la bioeconomía en Latinoamérica si lo comparamos con, si tomamos el producto interno bruto de los países? Entonces, podemos ver, por ejemplo, enfocándonos en Ecuador y en México, que la inversión que se le hace a la bioeconomía, a la bioeconomía de alto valor agregado, que es como invertir en alta tecnología, como los productos que mencioné en la diapositiva anterior, pues es, es muy baja realmente y tal vez Argentina es el país que tiene como una inversión un poco mayor y, por ejemplo, aquí en México está por debajo de el general de América Latina y el Caribe y Ecuador está, sí, está más arriba, pero su bioeconomía se centra principalmente en los sectores básicos. Entonces, con la producción de biomasa y no estamos invirtiendo en darle un valor agregado a esa bioeconomía y, es decir, en alta tecnología ni en innovación y todavía tenemos muchísima oportunidad de reducir la dependencia a la economía mineral y de fósiles en Latinoamérica en general, pero para estos países específicamente. Y ahora, si comparamos a Latinoamérica con el resto del mundo, pues podemos ver que hay países que tienen más inversión en esto y más retribución que América Latina, ¿no? Está Dinamarca, está Finlandia y, pues, luego siguen Holanda, España, Francia. Y aquí es como una gráfica en la que podemos visualizar en el eje de las X el porcentaje de exportaciones relacionados a la bioeconomía y en el eje Y el porcentaje de exportaciones mineras y recursos fósiles. Entonces, México está muy atrás en exportaciones de bioeconomía y está alto en su dependencia a exportaciones de recursos fósiles porque eso se dedica. Luego tenemos que Ecuador, pues, está más bajo en fósiles, pero también tampoco está muy adelante en bioeconomía. y tenemos otros países que están mucho más adelantados en bioeconomía. Por ejemplo, tenemos, Argentina está algo, pues, no balanceado, está más abajo en fósiles, pero Argentina es uno de los ejemplos que está avanzando más en bioeconomía en Latinoamérica. Tenemos a Brasil un poco más, que es más de bioeconomía que de fósiles y luego está Costa Rica, es como que está un poco más balanceado, pero si se invirtiera. La bioeconomía en Latinoamérica presenta una ventaja para utilizar recursos de la biodiversidad, la biomasa cultivada y los residuos que tenemos que en muchas ocasiones todavía representan un desperdicio y no se convierte en nada, no se les da un valor agregado. Entonces, en Latinoamérica, a pesar de que hay una relevancia potencial y que tenemos muchísimos recursos, se le ha dado poca atención en políticas públicas. Tampoco existen estrategias integrales en la región dedicadas a bioeconomía. Como es en el caso de Europa, por ejemplo, Alemania está invirtiendo mucho en estrategias de bioeconomía y Argentina en la región es quien tiene una iniciativa más sólida. Pero también podemos ver esto como una oportunidad para proporcionar un marco conceptual en el que se implemente políticas centradas en enfrentar grandes retos de la sociedad y la agenda del 2030 basados en bioeconomía, en las que haya innovación, sostenibilidad, en las que haya aplicaciones de biotecnología y se haga un aprovechamiento de la biodiversidad y el manejo de residuos y producción de bioenergía. Entonces, esto puede ayudar enormemente a descarbonizar la economía, a una producción sostenible de alimentos, intensificar de manera sostenible otras industrias, nuevos modelos productivos, utilizar de manera productiva biomasas residuales y a la bioremediación. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad en Latinoamérica, para lo que también debemos fortalecer redes de cooperación científica intergubernamentales, es decir, que exista una integración regional en América Latina a través de la ciencia y la cooperación tecnológica y que se busquen programas de investigación que estén liderados por investigadores de América Latina, que sería una ventaja, y esto también reduciría nuestra dependencia tecnológica externa. Entonces, podríamos dejar como la cooperación con, por ejemplo, Estados Unidos o algún país europeo, como fuente más bien de innovación científica y acceso a conocimientos o tecnologías más avanzadas. También podemos diversificar nuestras fuentes de financiamiento, pero todo esto para alinear las prioridades de investigación a las necesidades de Latinoamérica, es decir, investigación de Latinoamérica para Latinoamérica, porque tenemos problemas diferentes al de otras regiones del mundo. Por ejemplo, no sé, enfermedades que requieran vacunas, que muchas veces no somos mercado para que una gran farmacéutica invierta en vacunas. Latinoamérica entonces tiene que resolver sus problemas y las redes de cooperación científica son una opción y nos pueden ayudar a uno a fortalecer los sistemas científicos nacionales y en segundo lugar funcionar como un tipo de anclaje para que Latinoamérica participe en otras alianzas regionales y mundiales. Entonces, así puede tener una representación consolidada en diálogos y negociaciones internacionales. Como lo tiene la Unión Europea está muy homogenizada y eso facilita muchísimo la cooperación interna entre ellos. Entonces, América Latina tiene políticas muy diferentes entre países y eso no facilita la cooperación y por ende no facilita la resolución de los problemas que tenemos. Y finalmente, pues como es inevitable hablar un poquito de la situación que se está viviendo en todo el mundo, también incluí algo de discusión del COVID-19 y puse dos artículos que resaltan la diferencia de cómo han actuado la comunidad científica versus la comunidad o bueno, los líderes políticos y los líderes diplomáticos del mundo. Entonces, este es un artículo del New York Times y habla de cómo la cooperación internacional de los científicos para solucionar las cuestiones del COVID-19 ha cambiado mucho la manera en la que se hace ciencia y hay muchos statements que dicen que nunca antes se había visto que tantos investigadores alrededor del mundo se concentraran de manera tan urgente en un mismo tema y que todos invirtieran con tanta urgencia en una misma solución. Entonces, de hecho, aquí en el centro pongo un quote del Dr. Francesco Perrone que de hecho habla de esa diferencia. Entonces, que dice que rara vez escuchas a los científicos decir no, que es mi país, mi locación geográfica, ese es tu país, tu solución, mi solución. La comunidad científica tiende a cooperar más y siempre ha tendido a cooperar más. Entonces, aquí al final puse una tabla de las comparaciones que hacía este artículo y decía mientras la comunidad científica ha logrado establecer un ritmo de colaboración global sin precedentes que están haciendo muchos líderes políticos, cerrar fronteras que físicamente cerrar fronteras puede entenderse que en este momento sea una respuesta al problema que está habiendo, pero cada quien está usando estrategias individuales. Entonces, no hay una noción de qué estrategia vamos a utilizar y al final eliminar la enfermedad en un solo país no va, no va, y que continúe explotando en otros no va a solucionar mucho en realidad, tal vez momentáneamente. Luego, la comunidad científica ha logrado publicar las secuencias genéticas, los descubrimientos, los publica al instante. Ha habido casos que, de hecho, el artículo lo menciona y abajo deje cuáles por si les interesa revisarlo, que a las dos horas se publicaban de que hicieron una rueda de prensa y daban los descubrimientos. Entonces, y otros países, en este caso, Estados Unidos y China que han tenido más una competencia, han usado la investigación sobre el coronavirus como imperativos nacionales, es decir, América, bueno, Estados Unidos va a producir la vacuna si lo vamos a solucionar de América para América. Y ha dado pie a conversaciones sobre una carrera armamentista biológica cuando no es el caso y no debe ser el caso. Luego, también, pues la comunidad científica ha logrado lanzar ya más de 200 pruebas clínicas alrededor del mundo y han sido gracias a colaboraciones internacionales entre laboratorios y hospitales. Y, por otro lado, los líderes políticos, muchos ignoraron la evidencia y tuvieron respuestas tardías a pesar de que había países a los que no les estaba yendo nada bien con el brote de coronavirus en sus países y tuvieron tiempo para actuar antes y no se hizo. Entonces, también han utilizado politizado la crisis para propagar ideologías y politizar la crisis. En el caso de México, el presidente constantemente dice es que quieren que haya muchos muertos y quieren que nos vaya mal para hacerme quedar mal a mí. Cuando, en realidad, no dudo que haya gente contraria que también lo politice, pero, en realidad, lo que se quiere es una respuesta adecuada a la situación. Luego, aquí hay otro artículo que habla precisamente de la diferencia de los científicos contra los políticos y cómo deben seguir el ejemplo de estos. Entonces, nada más, tenía otros ejemplos interesantes. Laboratorios e instituciones académicas han apoyado a sus instituciones de salud pública para realizar test de coronavirus como es el Broad Institute del MIT Harvard y también la Universidad Nacional de Colombia están haciendo test. Luego, se empezó a dar otro tipo de colaboraciones como investigadores y médicos con ingenieros de la Fórmula 1 para hacer ingeniería reversa de sistemas que puedan ayudar a respirar mejor a las personas. Y otro tema importante es el de los voluntarios. Se ha abierto muchas convocatorias a voluntarios que tengan nociones de biología molecular para llevar a cabo estas, apoyar a la realización de test y a otras tareas de investigación. y bueno, aquí al final solamente quiero volver a resaltar lo que mencioné hace rato, que no hay un punto en extinguir el virus en un país si en todos los demás se está explotando. Entonces, se necesita adecuar una respuesta global a la altura de la crisis que se está viviendo. y pues en realidad algunas conclusiones de áreas de oportunidad en Latinoamérica como tal de las políticas públicas sería que existe una mayor inversión en el desarrollo de tecnología para resolver problemas locales. obviamente no debe descuidarse la cooperación con otras regiones. Ya sabemos que vivimos en un mundo totalmente globalizado, nadie es independiente, pero hay que fortalecer la región y las, todas las posibilidades que existen y las ventajas que tenemos de, tenemos muchas desventajas también por ser países técnicamente nuevos, pero también tenemos ventajas porque podemos prever errores o solucionar problemas antes. o tomar las experiencias de otros países. Luego también promocionar y gestionar cooperación científica dentro de la región para resolver nuestros problemas y que las regulaciones sean claras, brinden tranquilidad y seguridad a inversionistas y sean flexibles y faciliten la innovación y resuelvan los problemas, ¿no? Que si se necesita regulación en ciencia y tecnología, claro que sí se necesita, pero necesitamos que sean, que sean flexibles y se puedan adecuar a las situaciones. Hay, pues la crisis de ahorita nos ha revelado toda la desigualdad que todavía existe y nos ha revelado todo, todo lo que se tiene que mejorar que en realidad creo que ha tirado estructuras que se pensaba que eran estables y ha demostrado que no lo son, pero se habla mucho también, muchos periodistas internacionales hablan de el mundo post-coronavirus, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, es una buena oportunidad para replantearnos eso y como región tomar otras nuevas alternativas y yo en una nota personal solamente quería como invitarlos a reflexionar qué puede hacer cada uno de manera individual y algo muy fácil que cada quien puede hacer me parece que es aportar a la comunicación científica eficiente a su alrededor, no tienen que ser como unos esfuerzos muy grandes, pero educar a lo más posible y lo que esté más a su alcance, porque no puede ser posible que haya personas, bueno, es posible porque también vemos nuestros sistemas de educación deficientes en el mundo, no nada más en Latinoamérica, en el mundo, porque no es posible que el sistema de educación en el mundo no permita discernir tal vez que un virus no pueda ser propagado por una red, por una torre de 5G de internet, ¿no? entonces nada más como hacer esa reflexión de la importancia que es desarrollar estas habilidades satélite, pero que en realidad nunca debieron ser satélite, ¿no? sino parte de parte de las habilidades de un profesionista, ¿no? en un mundo globalizado. Y pues sería todo de mi parte y muchas gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta o algo para discutir estoy más que encantada, aquí también dejo mis redes sociales de contacto y mi correo electrónico y nada, agradecer a Edina Elfuentes con quien tuve como intercambio de ideas para hacer esta presentación. Gracias. Muchas gracias a ti, Mildred, en realidad estuvo fantástica tu explicación, tenemos un par de preguntas que nos han hecho que las voy a comentar. Connie dice por Facebook Live que ¿cuál sería el primer paso que se debe dar que debe dar el gobierno para aplicar medidas que en el futuro nos lleven a la aplicación de la bioeconomía como política pública? Bueno, es una pregunta muy obviamente yo no soy experta en bioeconomía pero por eso lo voy a contestar como de mi opinión y de las experiencias que yo he tenido pero yo creo que muy importante primero que nada es la parte de reconocer el potencial que tiene tomarlo en cuenta porque creo que hay un eslabón ahí muy grande que está roto está roto entre y que precisamente viene de de la falta de comunicación entonces se necesita yo creo que presionar sí presionar a que se tomen en cuenta a la bioeconomía como tal y como siempre lo que presiona más son las organizaciones no guernamentales hay algunos funcionarios públicos que tienen la iniciativa de aprender de otros temas de los que no son su fuerte y documentarse y aprender pero desgraciadamente hay otros que no y hay mucha corrupción sobre todo en latinoamérica y yo creo que primero es como tener la noción de que es útil y es necesario y tenemos que pues volviendo a saber comunicar y saber vender algo también cuando tenemos alguna cuando tú quieres promocionar como un producto o lo que sea tienes que hablarles del beneficio como hizo la ONU que se adoptara los objetivos de desarrollo sostenible y se evaluaron y fue como viendo cuánto te iba a beneficiar a ti resolver ese problema entonces también como presionar exigir porque también es nuestra responsabilidad de exigir y que haya como una noción sí como aportar a que haya una noción de de que la bioeconomía es una solución y tanto como no lo puedo contestar yo tanto como de parte del gobierno pero yo lo puedo contestar contestar como una ONG o como podemos hacer nosotros para que el gobierno comience a hacer eso espero que esa haya sido una respuesta útil sí por supuesto que sí como tú dices yo creo también que lo más importante pues es la comunicación en ese sentido en ese sentido pues la comunicación es fundamental y saber comunicar bien y ese mensaje pues que llegue bien a las personas que están en el gobierno otra pregunta que tenemos te lo voy a hacer aquí dice ¿qué crees que puedan hacer los científicos para que los gobiernos tomen en cuenta la importancia de la ciencia en los países en vías de desarrollo? pregunta Sharon o Zoom sí pues es una yo creo que la respuesta es similar comunicación a mí a mí bueno no me molesta pero siempre decía porque cuando yo hacía las preguntas ¿no? de que ¿por qué comunicación? pero es que en realidad es el eslabón que está perdido es lo mismo que la respuesta pasada yo creo que los científicos esta generación por lo menos tiene que ser diferente al modelo de científico que ya había que que si bien creo que mucho estaba basado en estereotipos pero como romper con ese paradigma de el científico solo está en su en su área y no precisamente necesitamos científicos que no solo asesoren a los políticos o que no solo asesoren a los diplomáticos pero que sean los políticos y sean los diplomáticos ¿no? que sean los que toman decisiones entonces como que la multidisciplinaridad es vital para ya resolver cualquier problema en el mundo yo creo claro tienes razón eso es fundamental bueno hay otra pregunta en Facebook Jessy es similar también a las otras preguntas dice ¿cómo sugerirías que la comunidad científica se acerque a los políticos de manera efectiva? pues yo creo que es es complicado de hecho el semestre pasado asistí a un evento que se llama Shaping Horizons en la Universidad de Cambridge y hablaba era de esto de los retos de Latinoamérica para enfrentar la cuarta revolución industrial mientras a la vez tenemos problemas muy básicos que no hemos resuelto ¿no? entonces a mí como me gustan estos temas yo me metí en un equipo de políticas públicas basadas en evidencia y con mi equipo pues estamos trabajando en una en una iniciativa que es precisamente de acercar a los políticos a como que a una formación más científica aún en lo básico y a los científicos a una formación más política y diplomática y yo creo que pues asesorarse con lo que nosotros buscamos es asesorarnos con personas que o personas que diga instituciones que ya tengan una estructura un poco más y el abordaje que Bridges for Science buscaría puentes para la ciencia es simplemente catalizar las oportunidades de interacción entre políticos y científicos mediante eventos y ya posteriormente talleres y si apenas vamos iniciando ya es es un proyecto a largo plazo pero yo creo que es no nada más en este tema sino en general es encontrar la persona correcta con quien hablar porque de que hay políticos que están interesados en prepararse y para resolver los problemas que tienen que resolver claro que los hay y es hablar con la persona correcta y sobre todo fortalecer habilidades de comunicación porque no lo voy a hablar igual a un político que le voy a hablar igual a mi colega que es investigador porque me va a entender perfectamente mi compañero pero tal vez el político yo le tengo que hablar más en términos de qué impacto social va a tener y qué impacto económico va a tener entonces también como si uno es el que tiene la iniciativa de acercarse a nosotros entonces tenemos que comenzar a tener a fortalecer esas habilidades primero claro y una última pregunta que yo te quería hacer sabes que aquí en Ecuador en estas semanas por lo de la emergencia pues que está ocurriendo por el coronavirus a lo largo de estos meses hubo una iniciativa de parte de las universidades de entre comillas presentar sus servicios tenemos nuestras universidades tenemos nuestros laboratorios somos personas capacitadas y podemos ayudar al país a salir adelante es decir podemos hacer las pruebas podemos hacer medios de transporte cosas así ha habido una respuesta favorable por parte del gobierno nos están ayudando con la acreditación de los laboratorios que obviamente antes de la emergencia pues son exclusivamente académicos muy pocos de investigación pero todos necesitaban ser acreditados nos están ayudando con eso y bueno ha habido esta comunicación asertiva personas que yo las llamo influencers científicos que en esta época de crisis salen a la luz y se ve que es realmente importante tener nuestra voz en estos niveles niveles políticos niveles de asesoramiento científico te quería preguntar en México quizás ha habido alguna acción similar ha habido hay esta oportunidad de que universidades centros de investigación presten el servicio en este caso sería a la salud pública para poder sobrellevar un poco también lo que pueda pasar sé que ya la afectación está empezando como que la curva a crecer quizás haya habido este tipo de acercamiento si escuché hace unas semanas de muchos de que se buscaban ese tipo de voluntariado y hasta ese momento la respuesta no había sido tan bueno o el proceso más bien no había sido tan ágil pero yo sé que hay un par de laboratorios de por ejemplo la UNAM estaba iba a apoyar pero así como la verdad no te quiero confirmar ni negar pero hasta ahora dentro de mi conocimiento no hay un esfuerzo grande como que estén capacitando ha habido un par me parece que sí pero la la iniciativa se ha tenido eso sí ya tiene varias semanas que se estaba buscando eso y se proponían y yo lo veía en grupos de whatsapp que estaban viendo como que preguntaban a quién me puedo acercar y todo la iniciativa está y probablemente se haga yo creo que espero yo que el gobierno pues tiene que aceptar que es tiempo de cooperación y que agilice ese tipo de certificaciones y yo esperaría que sí pudiéramos seguir con su modelo que han que han utilizado en Ecuador genial si yo creo que esto es pues una oportunidad para todos los científicos de salir a la luz y evidenciar realmente que nuestro trabajo pues es fundamental para el desarrollo de cualquier país mientras pues te doy mis más sinceros agradecimientos de parte de IDCore Biotechnology de parte de Microbios de todas nuestras instituciones colaboradoras les damos las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a pesar de 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 la intrusión que tuvimos bueno no estamos libres de nada de eso muchas gracias ha sido un tema maravilloso esperamos tenerte en otra ocasión y bueno cuídense mucho todos cuídate Mildred y le doy la palabra a Patricia muchas gracias bueno Mildred nada más recalcando lo que acabó de de mencionar Nicolás muchísimas gracias por ese espíritu de ayuda de colaboración que has tenido hacia nosotros la información que has compartido ha sido de ha sido muy valiosa y estamos seguros que toda nuestra comunidad la va a utilizar y aprender entonces de eso nada más igual recalcando las disculpas por el problema que tuvimos bueno así sucede de todas maneras igual disculpas a toda la audiencia y muchísimas gracias a los fieles seguidores que tenemos en cada uno de nuestros ID Speech eso es todo de mi parte muchas gracias Mildred muchas gracias a ustedes un placer gracias hasta luego con todos gracias gracias